Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl Como escucharon por el tema principal, el temita del podcast de hoy, y como siempre digo por la página cuando entraron en la página lo primero que vieron fue cuál era el tema, hoy vamos a hablar de la saga de Quake yo di una pista en un Live Glitch, dije que iba a hablar sobre una saga a la que pertenecía al primer juego que yo jugué en línea algunos como el maldito Akuma TNT, vieron en el chat de Live Glitch, vieron al tiro, supieron inmediatamente que yo iba a hablar de la saga de Quake el temita que escuchamos al principio era el tema principal de Quake 1 al Quake 1 toda la música se la compuso Tren Reznor de Nine In Nails Nine In Nails, N-I-N, Nine In Nails Nine In Nails Nine In Nails Nails A ver, vamos con un poco de historia Porque igual hay bastante Cosas curiosas Con la La saga La saga Quake, a ver, no sé si partir Por el primer Quake que jugué O un poco O el orden cronológico La verdad, aún no lo he decidido, a ver voy a tener que decidirlo En los próximos 3 segundos Vamos por el primer Quake que jugué Ya, vamos por el primer Quake Que jugué Corría alrededor del año 1998 Y teníamos El primer computador en la casa Ya lo teníamos hace algún tiempo Un Compact Presario Y si era el primer computador en el 98 Nos demoramos harto en En tener PC Lo reconozco Entonces Resulta que teníamos el primer computador O quizás era finales del 97 O 98 Pues la cosa es que era el primer computador Nuestro, nuestro Porque antes yo todavía tenía experiencia Con el computador de mi hermano Y los computadores del colegio Y los de mi primo El primo Carlos Gran primo Carlos Que todavía no me habla con él Parece que aún me odia Por haberlo dejado plantado para el 18 19 18 De septiembre Obvio No va a ser el 18 de febrero Entonces Estaba probando el Compact Navegando por internet Buscando la palabra Tetas Mientras mis papás no miraban Y me di cuenta Que entre las cosas que venían Con el computador Había un demo del Quake Venía un CD Con el demo instalable De Quake 2 En realidad Entonces yo lo instalé Y empecé a probar El demo del Quake 2 Que para su época Las gráficas me Volaron la cabeza Como siempre digo De manera metafórica Porque si no Ya no tendría Cabeza Entonces Estaba jugando el demo Del Quake 2 Que consistía Me acuerdo En 3 En 3 3 etapas Que pertenecían Como al mismo nivel Y Oh Bastante divertido Y como dije La gráfica me encantó Y el cuento del shooter Bla 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 Y Escarbando un poco más Me di cuenta Que este Demo Del Quake 2 Venía Con La Las indicaciones De que podías Entrar al coliseo Y ponerte A jugar Ponerte a jugar En el coliseo Y yo dije Papá El coliseo Que esto es el coliseo A ver Revisemos Coliseo.cl De que trata esto Cual es la magia Aquí Y ahí empecé A Hay que decirlo Que era el coliseo Que era un lugar En el que tu podías Entrar Con el Quake 2 Poner una IP Y Pum Te ponía a jugar En línea Nunca había jugado En línea Fue la primera Que jugué En línea A ver Estúpidamente Recuerdo Que me costó Un millón Me costó Mucho Intento Entrar Porque para Hacerla En los dos Puntos No era Con los dos Puntos Era con La N El Shift Más N Para hacer Los dos Puntos Dentro De la dirección Que haya que Poner en el juego Para entrar Al servidor Del coliseo Del demo Y así Partió Mi experiencia Con Los Quake Después Supe Que Para poder Jugar Los otros Servidores De Quake Que eran Ya El juego Completo Ni siquiera Era necesario Tener el juego Completo Tu podías Instalar Todo Sobre El mismo Demo Del Quake 2 Instalaba Todos Los Parches Y Las Actualizaciones Igual Podías Jugar Los Modos De En Línea Del Quake 2 Que eran Para El juego Completo Como Insta GIF Holy War Y Mi Favorito D-Day Que era de la Segunda Guerra Mundial Pero Vamos A hablar De eso Un poco Más Adelante Ya Hablamos Un poco De La Nostalgia Como Partículo Del Quake Un Poco Historia Quake Parte En 1996 Juego Una Previa Del Quake Un Comentario Venía Con Un Juego Llamado Commander Queen Que era Un Juego De Dos Hecho Por La Imagen De ID Software En 1990 Y Promocionada En El Juego The Fight For Justice Como Y Era Originalmente Una Continuación De La Trilogía De Los Juegos De King O Queen No Se Se King Digamos Y En Este Juego De Fight For Justice Salió Un Personaje Que Se Llamaba Quake Y Era Sidescrolling Con Mezclas De Juego De Roll Pero El Juego En Realidad Nunca Se De La Venta Este Juego Que Se Anunció Con Commander King La Cosa Es Que A Pesar De Que Nunca Se De La Venta Podríamos Decir Que Fueron Los Inicios De Quake Porque El Personaje Protagónico Se Llamaba Quake Bueno Por Lo Menos Si Lo Estima Wikipedia El Quake Que Todos Conocemos El Que Salió La Venta En 1996 Quake 1 Yo Lo Jugué Después De Haber Probado El Quake 2 Gracias A El Viejo Método De Las Copias De Seguridad Claro Que En Esos Tiempos Estamos Hablando De Finales De Los 90 Para Bajarse Un Juego Había Que Bajarlo Como En 70 Parte Y En Páginas Muy Trucha Pero No Estamos Promoviendo Eso En Glitch Punto CL No Nos Gustan Las Trucherías Hoy Día Estamos Con Aupiciador Talcos Para Pies Brooks Si No Fuera Portal Para Pies Brooks Dios Mío Mi Vida Social Estaría Muerta Originalmente Quake Cuando Lo Estaban Programando Mira En Quake Estuvo Metida Gente Como John Romero Me Pidieron Que Hablara De John Romero Un Cuarentón Que Amigo De Warren Spector Y Otros Diseñadores De Videojuegos John Romero Grande Uy Me Pidieron Tanto Que Hablara De El Búsquenlo En Wikipedia Si quieren Saber De John Romero Y La mayoría De Ustedes Sabe John Romero John Romero John Romero John Romero Feliz American McGee De Alice Su Nombre Estaba En El Título Del Juego Obviamente Era La Persona Detrás Del Juego De American McGee Alice Un Juego Que Funciona Con El Motor De Quake 3 También Vamos A Hablar De Eso Lo Vamos A Entre El Equipo Entre El Equipo Desarrollador Uno De Cabecillas Era John Romero Y The Software Pero Este Digamos Que Mientras Se Desarrollaba Y Mientras Lo Programaban Al Final Como Que El Trabajo De Uno Con El Trabajo De El Lo Quedaron Mezclado Y Pum Nació Este Extraño Híbrido Que Se Llamaba Wake 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 Por Eso Cuando Ustedes Jueguen El Juego Van A ver Toda Una Onda Mística Con Calabozos Medievales Y Con Criaturas Monstruosas Muy Al Estilo La Literatura De Lovecraft Pero Al Mismo Tiempo Están Viendo Un Juego Con Shooter Y Armas Futuristas Y Rayos Y Portales Que Te Te Transportan Y Bla 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 El Juego Se Llama Quake Ya La Historia Vamos Con La Historia Tu Eres Un Marine Espacial Sin Nombre Típico De Los Doom Que Vas A Detener Una Invasión Extraterrestre O En Real Una Invasión De Criaturas De Otra Dimensión Y Para Esto El Gobierno De Estados Unidos Que Había Estado El Gobierno En realidad Que Había Estado Experimentando Con Portales Te Manda A Eliminar A Criaturas Antes De Que Lleguen A La Tierra A Su Extraño Universo Paralelo Medieval Medio Satánico Y Con Criaturas Al Estilo Lovecraft El Monstruo Final El Jefe Se Llamas Shup Nigurat O No Si Lo Estoy Nigu Rat Nigu Nigu Rat Esta Criatura Tiene El Nombre Clave Quake A Lo Mejor Para El Gobierno De Estados Unidos Era Muy Difícil Pronunciar Shup Nigurat Y Le Pusieron Quake Bueno Los Fanáticos De Lovecraft Que Saben Cómo Pronunciarlo Probablemente Me Van A Crucificar Porque Esta Criatura Es Típica Y Está Basada En Toda La Mitología De Lovecraft Y Cthulhu O Cthulhu Y En Fin El Juego Contaba De 28 Niveles Y Muchos Dicen Que Gracias A Sus Opciones De Multiplayer Fue El Primer Juego Competitivo En Línea El Primer Sport Game El Competitivo Quizás Lo Fue Doom No Se Ahí Hay Que Definir Bien Que Significa Juego Competitivo Y Esa Fue La Onda Con El Quake 1 Recuerdo Que Cuando Se Te Acababan Las Armas Tu Tenías Como Un Hacha Y Esa Onda Media Medieval Mística No Era De Mi Agrade Mucho Porque Yo Había Jugado Quake 2 Yo Quería Ver A Los Marines En Espacio Y La Armas Y Los Láser Lo Vacán Del Quake 2 Que Muchas Personas No Les Gustaba Era Que Cuando Se Te Acababa La Armas En El Blaster Que Tenía Bala Infinita Igual Podíais Darle Waraka Waraka Estoy Hablando Como Mi Padre Igual Podías Matar A Un Montro Poderoso Con El Puro Blaster En Cambio En Quake 1 Te Quedabas Con Y De Software Y Promocionado Distribuido Por Activision No Es Una Continuación Del Quake 1 De Hecho Originalmente Iba a ser Una Saga Aparte Y Terminó Llamándose Quake 2 Al Parecer Porque No Pudieron Conseguir Los Derechos De Otro Título No Se Si No Se Si No Habría Dinero No Se Si Si A Lo Mejor El El Nombre Que Querían Ponerle Ya Creo Que Somos Dueños Del Nombre Quake Pongámosle Quake 2 Para Fernalia Y Bingo Le Pusieron Quake 2 La Historia Aquí Es Un Poco Distinta La Tierra Otra Vez Sufre De Una Invasión Pero Esta Vez Por Parte De Unos Alienígenas Que Son Los Stro No Stro Dejémoslo En Inglés Stro Que Si Los Tuviera Que Comparar Con Algo Yo Siempre Y Los Borg De Viaje A Estrella Son Una Especie De Zombies Espaciales Con Mentalidad De Colmena Que Vagan Por El Espacio Asimilando Especies Toman Especies Le Insertan Chip Y Maquinaria Y Y Lo Asimilan A Su Provia Colectividad Y Son Como Abejas Funcionan Como En Mentalidad De Panal De Rebaño No Se Etc Como Prefieren Decirlo No Tienen Como Personalidad Propia Y Eso Así Son Los Borg De Viaja A Estrella La Nueva Generación Yo Siempre He Dicho Que Son Como Zombies Del Espacio Y Con Los Strokes De Quake 2 Pasa Lo Mismo O Algo Similar Ellos También Son Una Raza De Guerreros Con Aditamiento Electrónico Y Blablabla Que Van Asimilando Otra Especie Los Van Haciendo Parte De Su Ejército Y A Través De Un Proceso Que Se Llama La Estrog I Ficación Estrog I Ficación No Se Te Convierten En Un Stroke Y Ya Es Parte De Su Armada Y Eso Es Lo Que Pasa Los Strokes Van Invadir La Tierra El Mundo No Se Las Naciones Unidas El Doom No Se Mandan Una Un Montón De Marines Espaciales A Invadir El Planeta Natal De Los Strokes Y La Mayoría De Esta Gente Es Capturada O Muere Y El Único Sobreviviente O Al Parecer El Único Sobreviviente Sano Bitterman Que El Protagonista El Que Tú Manejas Se Lanza En Esta Guerra De Un Solo Hombre Contra Ejército Y Ejércitos De Distintas Criaturas Asimiladas Por Los Strokes Entre Los Que Hay Humanos Y Formas De Vida Humanoide Son Bien Divertidos Y Singulares Los Villanos Los Personajes Del Quake 2 Hay Criaturas Bastante Interesantes Como Iron Maiden Que Son Como Unas Mujeres Unas Mujeres Robot O Tank Una Especie De Humanoide Mita Tank Los Soldados Livianos Life War Creo que Se Llamaban Que Eran Como Humanos Convertidos En Stroke Y Etc Todas Criaturas Asimiladas Por Esta Gente Ah Y Tu Misión Es Recorrer El Planeta Y Destruir A Macron Que Es Una Máquina Con Un Láser Por Cabeza Que Es Como El Líder El Líder De Los Strokes Quake 2 Salió Para Playstation También Para Nintendo 64 Para Xbox 360 Pero Su Versión Original Es La De PC Personalmente Me divertí Como Un Niño Con Yo Yo Jugando Quake 2 Online De hecho Cuando estaba en el colegio En el cuaderno En vez de tomar apuntes Sobre física O historia Que me hubieran convertido En un profesional Probablemente Mucho más talentoso Del que soy ahora No Yo hacía dibujitos De los mapas Y de los soldados De Quake 2 Esperando llegar a mi casa Y poder jugar Quake 2 En línea Con un ridículo Modem Que locura Estaba jugando Quake 2 Mi mamá Descolgaba el teléfono Cagó el juego De Quake 2 Y el ping Era horrible Pero aún así Yo podía jugar Excelente Jugaba muy bien Considero Quake 2 En línea Gracias al hecho De que el ping Era tal Que yo aprendí Como a A predecir Los movimientos Futuros De mi enemigo Entonces yo no disparaba Donde estaba mi enemigo Sino disparaba Donde él iba a estar Dos segundos después Y lograba Tener un FRAG 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 Y eso Esa fue mi experiencia Con el Quake 2 Lo jugué por años En línea Recuerdo que era El 2001 2002 Y aún lo estaba jugando En línea Y mi modo Favorito De juego Era D-Day Que tú bajabas unos parches Y te transformabas Todo el juego En Con skin Y mapas De la segunda guerra mundial Y a mi me encantaba Y de repente Estábamos jugando 20 personas En línea O 25 personas En línea Y 24 creo que era el máximo No me acuerdo 32 era el máximo No sé Pero habíamos Mucho mucho Jugando Americanos Versus nazis Rusos Versus nazis Japoneses Y Era una locura Y me encantaba Campear Yo era el campeón Del campeo Y eso Es lo que vamos a hablar Por ahora Porque ya es hora De que vayamos Con un tema musical Vamos con Un tema De la banda sonora De Quake 2 Pero esto ya no fue hecho Por el gran Tren Reznor Esto ya fue hecho Por la gente Sonic Mayhem Sonic Mayhem En 1997 Para Quake 2 Escuchen Y regresamos Con el rincón Notálgico Elías Por los parlantes De Glitch.cl Hola Soy Leo Salainas Y quiero recomendarles Que visiten Glitch.cl En Glitch.cl Podrán disfrutar De lo último En actualidad Sobre videojuegos Con notas escritas Con grandes Como Paulo GR O algunos De otros De nuestros editores Como Gio Y En fin Tantas otras personas Que no vale la pena Mencionar También pueden Escuchar el rincón Notálgico De Elías Y Ver El live glitch Con Paulo GR Elías Yacaman Y Otro tipo Llamado Chris Robales Calona En fin No va a estar mucho Tiempo más En la página Con nosotros Visiten Mi proyecto Glitch.cl Nos vemos Y regresamos Luego de ese Temita De la banda Sonora De Quake 2 Compuesto Y realizado Por Sonic Mayhem Que en realidad No es una banda Es el nombre De un compositor Alemán Que en realidad Se llama Permítanme Ayudarme De el gran Internet Sacha Dis Diki Diki Sacha Dikisian Alias Bass Funk Un alemán Que compuso Música Para Quake 2 Quake 3 Unreal Troll Y Y después Se mató No mentira Y Prototype Y Las Tortugas Ninja Del 2007 Y God of War Y otro montón De tonteras Maldito Sonic Mayhem Ya Si me preguntan Prefiero a Tren Reznor En fin Luego De años Y años De jugar Quake 2 Un día Visitando a mi hermano Quake 3 El tipo Tiene Quake 3 Inmediatamente Me encantó El diseño De la carátula De Quake 3 De la caja Mi hermano Lo tenía original Claro Como un ingeniero Con mensura Y un constructor Civil Maldito topógrafo Con dinero El puede comprar Podía Acceder A juego original Y este hombre Tenía el gran Quake 3 De 1999 Que otra vez No tiene ninguna Relación Con los Quake anteriores De hecho Lo que hace Quake 3 Es Intentar Recrear La experiencia De jugar Los Quake En línea Quake 2 Quake 1 Con bots Solamente Bots Controlados Por el PC Por la inteligencia Artificial Y Bueno Eso es cuando Tú lo juegas Solo Porque igual Lo puedes jugar En línea Y jugar Con gente Real Para que Para que Jugarlo Con bots Si tiene Internet Ahora Si no tiene Internet Juega Con los Con los Bots No es Un shooter Con una Historia Lineal Como dije Emulaba La experiencia Multiplayer De los Bots Como Un Real Tournament Pero Tenía igual Un poquito De historia Que es una historia Que se puede resumir En dos líneas Un montón De guerreros De distintas partes Del tiempo Y el espacio Son secuestrados Por una Raza Llamada Los Badrigar Y los ponen A pelear En un campo En una arena Por su propia Diversión Entonces tú Cualquier personaje Que elijas Dentro del Quake 3 Pertenece A un gran Guerrero Secuestrado De algún Punto Del espacio Del tiempo Por los Badrigar Y puesto A pelear En la arena Entre estos Personajes A pesar de que En el fondo Como jugador No había Mucha diferencia Habían Cosas Seres Bastante Pintorescos Estaba Doom De la saga Doom Estaba un personaje Que era el protagonista De Quake 1 Que si bien En Quake 1 No tenía nombre Aquí le ponen Ranger Estaba Grunt Y Bitterman Que eran personajes De Quake 2 Patriot Que era un vampiro A mitad Cibernético Lucy Una gordita Bastante Voluptuosa Que me Me fetiche Que era una especie De guardia De prisión Orf Que era una criatura Era un ojo Solamente Con pie Cibernético Orgánico Cibernético Que era Fabricado Construido Por los mismos Badrigar Para originalmente Supervisar Las peleas En Quake 3 Y que luego Él tenía Tomado un arma Y se unía A la batalla Y un sinfín De personajes Como Cadáver Biker Etc Hossman Que en el fondo Mucho eran como Clones entre sí Cadáver Hossman Y Biker Eran el mismo Personaje Con distintos Kingdom Sarge Foss Etc Como dije Algunos personajes Venían del universo Ya establecido En los Quake Anteriores Por ID Software Se supone Sí Que este juego No transcurre Digamos A pesar de tener Personajes De Quake 1 Y Quake 2 No transcurre En el mismo universo Se supone Que es más como Un universo paralelo Con No afecta Digamos La historia De los personajes En la saga Quake Lo que pasa En Quake 3 Lo divertido De este juego Era obviamente Jugarlo en línea Y las distintas Experiencias Las distintas opciones Que había para jugarlo en línea Free for all Team Deathmatch Capture the Flash Capturar la bandera Que es generalmente Para muchos El modo de juego Favorito En el que Tienes que capturar La bandera Al equipo contrario Llevarlo a tu base Anotar un punto El Quake 3 Tiene una gran diferencia Con el Quake 2 Recuerdo que el Quake 2 En el Coliseo Cuando lo jugábamos Cuando jugábamos El modo de capturar La bandera Había que Modificar un archivo Con el blog de nota Y tu tenías Hook Un gancho Para como Batman Cual Batman Ir deslizándote Por la etapa Del Quake 2 Intentaron Las etapas del Quake 2 En modo de capturar La bandera Intentaron hacerlo En el Quake 3 Creo que lo hicieron Pero el Hook No era lo mismo El Hook de Quake 2 Era muy bacán Y jugarlo en línea Era muy divertido Quake 3 Fue el juego Que obligó A que Cambiáramos del Compact Al segundo computador Que tuve Así como Doom 3 Y Vice City Fue los juegos Que obligaron a Dejar A cambiar ese computador Por el siguiente computador Que tuve Poder jugar Quake 3 Fue lo que obligó A hincarme Y decirle a mi madre Necesito un computador Con tarjeta de video Bacán Porque Quake 3 Corre con OpenGL Etcétera En OpenGL En fin Y de ahí Pasé mucho tiempo Jugando Quake 3 Y de hecho Volví a jugar Quake 2 Porque era mucho más La raja Jugar Modi Day De la segunda guerra mundial Y Holy Wars Que igual me gustaba harto Y en el 2005 Ya De hecho El juego salió para el 2005 Pero yo lo jugué mucho Después de haber jugado Doom 3 Apareció Quake 4 Un juego Fabricado Por la gente De Raven Software Activision Y en asociación Con ID Software El juego tiene El motor De Doom 3 El Doom 3 In Engine Que después pasó A llamarse ID Tech 4 ID Tech 4 El juego Quake 4 Es una continuación De Quake 2 No del Quake 3 No del Quake 1 Del Quake 2 Y continúa Todo el cuento De la guerra Entre la humanidad Y los diabólicos Strokes Que nos quieren asimilar Para convertirnos En su raza De elementos Mezclas Orgánicas Cibernéticas Hay que destacar Que tanto en el Quake 4 Como en el Quake 2 El cuento De ver Como los humanos Sufren las torturas De los Strokes Es bastante gráfico En el Quake 2 Hay máquinas Que matan A tu compañero Y de hecho Tú puedes elegir Si salvarlo O no No afectan nada Al juego Más que nada Por ver sangre Ver gente morir O no De hecho Los soldados Que tú te encuentras En el Quake 2 Como que todos Perdieron la razón Están loco O muerto En el Quake 4 Hay un escuadrón Bueno Continúa la historia El Quake 2 Después de que Bitterman Logró destruir a Macron Ahora hay una invasión Por parte de la tierra Al planeta Stroke Y entre estos invasores Está el escuadrón Rhino El Rhino Squad El escuadrón Rhino Ceronte Y entre los soldados Del Rhino Squad Está Matthew Kane Que eres tú Eres el personaje Que tú manejas Matthew Kane Entonces Hay una invasión Al planeta del Stroke Están los soldados Y hay campo de batalla Y guerra Muy bonito No, muy feo La guerra es horrible Pero como juego Muy divertido Y de repente Como a la mitad del juego Un poco antes Capturan a tu personaje Capturan a Matthew Kane Y pasa por un proceso De Stroke O sea Van a convertir A tu protagonista En un Stroke Y es una parte Super gráfica En la que tú En primera persona Ves tus pies Ves tus brazos Ves como Vas por una especie De línea de ensamblaje Como de auto Mientras Van otros soldados Delante tuyo Y los van convirtiendo En Stroke Y a ti te cortan los pies Y te reemplazan Por elementos cibernéticos Y hacen una operación Muy grues Muy asquerosa Sobre ti Y Al final Cuando llega Al final De todo este proceso Para convertirte en Stroke Te van a insertar El chip Que va a hacer Perder tu voluntad Y llega el escuadrón Rhino Y te rescata Entonces tú ahora Sigues teniendo tu mente De humano Pero en el cuerpo De un Stroke Esto es un spoiler Les arruiné Oh Les arruiné la trama A los que no han jugado Quake 4 Mentira La misma gente Y de Software Lo hizo Cuando estaban presentando El juego Cuando Cuando mostraban material En una de sus QuakeCon Sobre el juego Mostraron todo este proceso Lo primero que hicieron Fue arruinar la sorpresa De que tu personaje Iba a pasar la mitad De un juego Con un Stroke En fin Igual ser un Stroke Te ofrece Arreglando el micrófono Igual ser un Stroke Te ofrece Bastantes Ventajas Digamos Hay aparatos De los Stroke Que antes no te servían De nada Que ahora que estás Convertido en uno de ellos Puedes descifrarlo Y leerlo Y utilizarlo Y eso Juego Muy Gráfico Con el mismo motor De Doom 3 Si le gustó Doom 3 Si le gustaban los Quake Tienen que jugar Quake 4 Quizás muchos de ustedes No lo hicieron Porque abandonaron La La saga La serie De juegos de Quake Después de Quake 2 O Quake 3 Quizás muchos No pudieron Aspirar al computador Necesario Para correr Quake 4 Pena por ustedes Bájenselo ahora Y jueguenlo Ahora que deben Tener un mejor Computador Después de esto Pasaron muchas Locurillas Locas Por ejemplo Salió Quake Para celular Para Xbox Hay como Mil Quake De celular Pero Hay dos Dentro de estos juegos Hay dos cosas Que hay que mencionar Primero está Quake Life Desde el año 2010 Tú puedes jugar Quake Life Gratis Por internet Y Quake Life Es básicamente El Quake 3 Con más niveles Más skin Y corriendo por Flash En cualquier Navegador Con cualquier Computador Semidecente Que tenga más Allá de un Explorer 7 A pesar de que Nadie ocupa Explorer Yo ocupo Explorer Cristian Cristian Nuestro querido Cristian Escobar De glitch.cl Me odia Porque ocupo Explorer Y no lo puede Creer Y se da Volteretas Por el suelo Como Linda Blair Poseída En el Exorcista A sí mismo Se da vuelta Cristian Escobar En realidad Yo ocupo Explorer Solamente por Atormentarlo Cuando él se va Abro Opera Y Mozilla Opera En realidad Me encanta Opera En fin Está Enemy Territory Quake Wars Que es muy Parecido A Enemy Territory De Wolfenstein El Enemy Territory De Quake Wars Es un Juego Con el Motor Del Quake 4 Como la Continuación De todo lo que Tiene que ver Con la Guerra Entre Humanos Y Stroke Un juego Donde tú Juegas Por Bando Y por Clase Médicos Soldados Que se yo Especialista En explosivos Blablabla Tú juegas Por clase Humano Stroke Primero por Race Y por clase Y un juego Enfocado Exclusivamente A lo que Tiene que ver Con la Estrategia Y jugar Con compañeros Y todo El cuento En línea Bueno Hasta el día De hoy Quake Sigue siendo Un referente A la hora De los deportes En línea Yo en un En un Campeonato Que se hizo Una vez En mi Natal Concepción En Duo QC Logré pasar A las semifinales De Quake 3 Modestamente Más que nada Por mi habilidad Para campear Las reglas No estaban Tan Especificadas Así que Así que me Puedes salir Con la Mía John Carmack John Carmack Sin relación Con Eric Carman Anunció en el QuakeCon 2007 Que Con el Nuevo Motor ID Tech 5 Podría haber Un nuevo Quake Entre los rumores Estaba que Fue una Continuación Bien Gótica Con Honda Lovercraft Y de Cachulu Un remake Del Quake 1 Una continuación Del Quake 1 Pero Él confiesa Que siempre ha querido Hacer una Continuación Del Quake 3 ¿Para qué una Continuación del Quake 3? No sé Si John Carmack Dice que Algún día Lo va a hacer Pero a mí Me huele A la misma Chiva De que Algún día Van a hacer Doom 5 Doom 4 Quise decir De todas Maneras Lo que se Refiere A A Grandes Sacas Los videojuegos Nostálgicamente Es imposible No retroceden El tiempo Y pensar En Quake Y Es imposible No derramar Lágrimas De nostalgia Que son muy Distintas Las lágrimas Que Generalmente Derramo Por ser Soltero Solitario Y no tenía A nadie Que me ame No Estas son Lágrimas De nostalgia Que lloro Al recordar A Quake Y a mis Horas Y horas Invertidas Jugando en línea Pasé un momento Muy grato A su de a poco Jugando Quake Live Por internet Con mi amigo Paulo Y mi amigo Cristian De glitch.cl A pesar de que Cristian Me Voló el trasero De manera metafórica Obviamente Y eso Desempolvera En su Quake 2 Desempolver En su Quake 1 Recuerden la nostalgia Jugar en línea Jueguen D-Day En línea A modo que Recomiendo mucho Jueguen Holy War Jueguen Quake 3 En línea Jueguen Quake 4 Si no lo han jugado Y yo cruzo los dedos Porque algún día Hay una película De Quake ¿Quién sabe? Por mientras Habrá de conformarse Con ver a los Borg En Viaja a la Estrella Hay una película Viaja a la Estrella Viaja a la Estrella Primer Contacto Salen La Reina Borg Y los Borg Viajen en el Tiempo Vean esa película Hagan lo que quieran Vean Vean No sé Vean El Techo Si quieren Este fue El Rincón Notálgico de Lías Por los Parlantes de Glitch.cl Los voy a dejar Con un tema De la banda sonora De Quake 3 Hecho por esta gente Este tipo Sonic Mayhem Y sigan escuchando El programa aquí Por los Parlantes de Glitch.cl Los quiero Adiós Hoy día Topollillo No pudo venir